La Procuraduría Delegada, creada especialmente desde su creación en septiembre de 2022, ha realizado 31 indagaciones, 102 investigaciones que involucran a 301 personas y ha proferido a la fecha 14 pliegos de cargos que implican que ya vamos a etapa de juzgamiento para tomar decisiones rápidamente. El valor de las investigaciones que hacemos desde la misionalidad disciplinaria, quitando los miles de millones que protegemos preventivamente, se estima más o menos en 800 mil millones de pesos. Por eso, como Procuraduría General de la Nación, es bueno hablar con el gobierno y seguirle diciendo que desempeñe ese papel que está realizando, pero mucho más, con más contundencia, en la coordinación de las inversiones locales. Y también que preste, que esto es muy importante, asistencia técnica a los gobiernos regionales, propósito fundamental como es el de impulsar el progreso de las regiones más vulnerables del país.